Esta es la tercera parte del video de Jóvenes Promesas que vamos a ver en Copa América. Iniciamos revisando a las elecciones del grupo C de esta copa. Ya expliqué lo que estoy considerando para la elección de los jugadores del video, así que les sugiero que si no han visto el video del grupo A y B, lo hagan antes de ver este. Quiero saber en los comentarios tu opinión respecto a estos jugadores y que me digas quién te parece puede ser más influyente en su equipo. Empezamos este grupo C con el cabeza de serie de Estados Unidos. La revolución en las divisiones menores de Estados Unidos no es de ahora. Ya tiene años trabajando muy bien con sus juveniles y a eso se le suma el seguimiento que se hace a los estadounidenses que representan o viven en otros países. Hay jugadores interesantes que cumplen con el filtro que me auto impuse, como Giovanni Reina, que no está pasando por un muy buen momento ahorita. Joe Scully, que tiene regularidad en Alemania, Malik Tillman y Ricardo Pepi, ambos en el PSV, donde uno tiene más continuidad que otro. Sin embargo, Junus Musa fue el que yo elegí. Tiene 21 años, nació en New York City y juega como medio centro, aunque se podría decir que también es polifuncional. Puede jugar también como interior por derecha e izquierda. De padres ganeses, aunque él creció en Castelfranco Péneto, en Italia, formándose en el Giorgione Calcio hasta los 10 años. Desde temprana edad jugaba con compañeros mucho mayores que él. Por necesidad laboral, su familia se tuvo que trasladar a Londres. Ahí él comenzó a entrenar con el Arsenal. Obtuvo la nacionalidad británica y representó a Inglaterra en sus distintas divisiones menores hasta el Sub-17. También comenzó a destacar en el equipo juvenil de Arsenal, lo que le permitió llegar al Valencia de la Liga a través del director deportivo. Comenzó jugando en el Valencia-Mestalla hasta la temporada 2021, donde empezó a entrenar con el primer equipo. Debutando en un amistoso el 22 de agosto ante el CD Castellón con solo 17 años. Su debut oficial fue como titular el 13 de septiembre de 2020, aún contaba con 17 años, ante el Levante de la Liga. Se convirtió en uno de los jugadores extranjeros más jóvenes en debutar con el Valencia, con 17 años, 9 meses y 13 días, solo superado por Kang In-li de Corea. Esa temporada 2021 llegó a jugar 35 partidos anotando 2 goles. También fue parte de las clasificatorias con Kaká para el Mundial 2022. Jugó 11 partidos dando 1 asistencia. En temporada 2021-22 jugó 36 partidos entre la Liga y Copa del Rey anotando 3 goles y dando 1 asistencia. La temporada 2022-23 en la Liga jugó 37 partidos dando 2 asistencias. Gracias a su rendimiento en el Valencia y sobre todo en el Mundial Qatar, pudo dar el gran salto a un grande de Europa. El Milan pagó 20 millones de euros por su pase y en esta temporada 23-24 llega jugando 28 partidos dando 1 asistencia. A nivel selección, Junos terminó inclinándose por representar a su país de nacimiento. Debutó en noviembre 2020 en Amistosos ante Gales y oficialmente debutó en clasificatorias mundialistas el 8 de octubre de 2021 ante Jamaica. Logró la clasificación al Mundial de Qatar 2022 donde fue titular y fue destacado también como uno de los mejores jugadores jóvenes de la competición, a pesar de que Estados Unidos no hizo una buena campaña. En el 2023 logró ganar la CONCACAF Nations League de 2023, ganándole en la final a Canadá por 2-0. A su corta edad ya tiene 33 partidos con la selección de las barras y las estrellas dando 2 asistencias. Respecto a sus estadísticas, en lo que va de la temporada en la Serie A destaca su 88% de pases precisos por partido y 2.5 balones recuperados por partido. No tan buenos números, a diferencia de su participación en la liga con el Valencia. Por lo expuesto anteriormente es que su valor de mercado actual es de 23 millones de euros. El siguiente en el grupo C es Uruguay. Una selección que de por sí tiene un promedio bastante bajo de edad. Sumado a esto, su técnico Marcelo Bielsa se caracteriza por apostar mucho por jóvenes y potenciarlos. Tiene muchos futbolistas que cumplen con el filtro del video. Matías Arezzo del Granada de España, Thiago Borbas del Red Bull Baragalantino, Fabricio Díaz del Algarafa de Qatar o el mismo Luciano Rodríguez que brilló en este último preolímpico sudamericano. Sin embargo, el jugador elegido que viene destacando en su equipo y que ya ha tenido minutos en el equipo de Bielsa en eliminatorias es Cristian Oliveira. Extremo derecho de 21 años que nació en Montevideo. Se formó en las divisiones menores de Defensor Sporting. En el 2018 se unió al club atlético Rentistas pasando por sus categorías juveniles. En el 2019 debuta con el primer equipo de Rentistas en la segunda división de Uruguay, con el que pudo conseguir el ascenso a primera división. Esa temporada jugó 25 partidos anotando 3 goles. En el 2020 solo jugó 11 partidos anotando 3 goles y dando 2 asistencias. Su destacada actuación le permitió llegar a la Almería de España en el mercado de verano de 2020 por 2 millones de euros. Solo llegó a jugar 3 partidos en la Liga 2 y un partido de Copa del Rey. Saldría cedido a Peñarol en el año 2021 jugando 17 partidos sin anotaciones ni asistencias. En el 2022 llegaría a jugar 17 partidos en la temporada en Uruguay, la primera parte con Peñarol sin trascender. Y en la segunda parte saldría prestado al Boston River, donde sí haría una buena campaña anotando 4 goles y 2 asistencias. En el 2023 jugaría 6 meses más con Boston River, 24 partidos anotando 6 goles y dando 6 asistencias. A mediados de año sería vendido al LLFC en 4.1 millones de euros, jugando lo que resta de la temporada 16 partidos anotando 2 goles y dando 1 asistencia. En lo que respecta a selección, ha jugado el Sudamericano Sub-17 de 2019, 8 encuentros anotando 3 goles y dando 1 asistencia. En la selección mayor, en el 2023 fue convocado en 5 partidos de eliminatoria jugando 3 de ellos. En lo que respecta a sus estadísticas en la MLS, registra 1.9 disparos por partido y 3.7 balones recuperados por partido. Por todo esto, al día de hoy Transfer Market lo valoriza en 4 millones de euros. Antes de continuar, si te gustan los videos que hago, no olvides que puedes apoyarme dando like y suscribiéndote al canal, activando la campanita para que estés al tanto del contenido que subo. Y comenta si te gustan estos videos. Solo el 1% de las personas que ven mi contenido están suscritos. Me ayudaría bastante que puedan suscribirse, es totalmente gratis. No olvides también que en mi canal puedes encontrar varias radiografías de equipos de CONMEBOL y CONCACAF. Si quieres conocer mejor a tu rival de grupo de Copa América o saber mi opinión de tu selección, puedes ver estos videos en mi canal. El siguiente en el grupo C es Panamá. Y revisando estadísticas, no hay ningún jugador de 21 años o menos que me haga suponer pueda participar en la próxima Copa América. Es por ello que hablaré del jugador más joven de su plantilla, que es muy probable sea parte del equipo que participe en la Copa. Estoy hablando de José Córdoba, defensa central de 22 años. Se formó en las divisiones menores del Club Atlético Independiente de Panamá. Tuvo su debut en partidos oficiales el 3 de noviembre de 2018 ante Santa Gema. En el 2019 logró jugar 10 partidos con el primer equipo de Independiente. En el 2020 fue cedido al equipo juvenil del Celta de Vigo como su primera experiencia en el exterior, con la ilusión de que pueda quedarse de forma permanente y ver si podría ser parte del equipo principal. Lamentablemente retornaría a Independiente para que en 2021 vuelva a salir a préstamo, pero esta vez al etar pélico de la primera división búlgara. Esos 6 meses lograría jugar 11 partidos, logrando ser titular en varios de ellos. Al término de 6 meses regresaría a Independiente para nuevamente salir a préstamo, pero a Levski Sofía, uno de los grandes de Bulgaria. En esa temporada 21-22 se volvería titular indiscutible jugando 32 partidos dando una asistencia. Al término del préstamo ya no regresaría a Panamá. El Levski Sofía se hizo con su pase por solo 110.000 euros. Esa temporada 20-23 jugaría 31 partidos asistiendo en dos ocasiones. También jugaría partidos de Conference League. En esta temporada 23-24 viene jugando 25 partidos asistiendo en una ocasión. A pesar de los rumores de que Besiktas estaba tras sus pasos, no hubo propuesta concreta. Pero no se descarta que para la temporada 24-25 logre llegar a un equipo en una liga más competitiva. En lo que respecta a selecciones, su primera convocatoria fue en 2022, llegando a debutar el 31 de marzo de 2022 en la victoria ante Canadá. Al día de hoy lleva 10 partidos jugados con la selección mayor de Panamá dando una asistencia. En su actual temporada en la Liga de Bulgaria destaca, de sus estadísticas, 96 minutos jugados por partido en promedio. Del mismo modo registra 88% de pases precisos, 3.7 intercepciones por partido y 11.9 balones recuperados por partido. Lo que demuestra por qué varios equipos, tanto de Grecia como de Turquía, estuvieron detrás de él en los últimos meses. Es por ello que su valor de mercado en Transfer Market es de 3.2 millones de euros. Tremendo negocio que está haciendo su club, comprándolo solo por 110.000 euros. Y para cerrar el grupo C, hablaremos de la selección boliviana. ¿Estaría bien decir que es la selección más débil de Conmebol y CONCACAF fuera de la altura? No empezó muy bien las eliminatorias, sin embargo, se espera que con Antonio Carlos Sago se pueda revertir eso en parte. Hay jugadores interesantes donde los hinchas están poniendo sus esperanzas a futuro. Nombres como Denilson Durán del Blooming, Javier Uceda del Bolívar, Leonardo Zavala del Santos o el mismo Moisés Paniagua de solo 16 años, que para muchos es el próximo crack. Sin embargo, el jugador que cumple con el filtro, que ya es parte de la selección adulta y que se espera participe en la Copa América, es Miguel Terceros. Miguelito tiene 19 años, juega como mediocentro y nació en Santa Cruz de la Sierra. Como todo niño que quiere ser futbolista, en Bolivia empezó su carrera en la Academia Tahuichi Aguilera a los 5 años. En 2015, con 11 años, se unió al proyecto Bolivia 2022, un proyecto social privado ambicioso que tiene como objetivo formar futbolistas de alto rendimiento que puedan nutrir a la selección en el futuro. Durante ese tiempo participó en muchos torneos internacionales y fue en 2018 que el Santos de Brasil se interesó en él con solo 14 años. A los 15 años comenzó a trabajar con las divisiones menores del Peixe, en 2021 pasa a la Sub-23 del Santos y el 26 de abril de 2022, luego de cumplir 18 años, firmó su contrato hasta abril de 2027. Su primer partido oficial con el equipo fue en octubre de 2022, ante Juventude en la victoria 4-1. En esa temporada 2022 logró jugar dos partidos en la Serie A de Brasil, pero siguió jugando con el equipo Sub-20. En la temporada 2023 logró jugar 14 partidos anotando 4 goles, sin embargo, esos 4 goles fue con el equipo Sub-20 de Santos. Por ahora no ha podido consolidarse en el primer equipo del Santos, sin embargo, ahora que va a jugar la Serie B de Brasil es probable que tenga más protagonismo en el equipo. Yendo a la selección, ha representado a su país en 8 partidos, 7 de ellos amistosos, solo ha jugado un partido en eliminatorias ante Perú. Si bien es cierto, ha podido destacar en divisiones menores con el equipo Sub-20 del Santos, aún no ha tenido la capacidad de asumir protagonismo ni con el primer equipo del Santos ni con la selección mayor. Esperemos que por el bien de los hinchas bolivianos pueda ser el jugador que todos esperan, pero a pesar de todo eso, es el jugador joven que más posibilidades tiene de jugar en la selección en la Copa América 2024 por encima de sus compañeros de su misma edad. Es un poco complicado hablar de sus estadísticas por los pocos partidos jugados, pero en la Copa Sudamericana 2023 destaca su precisión en pases, 86% de pases precisos y 2.3 balones recuperados por partido. Hoy en día, Transfer Market lo valora en 500.000 euros. Y bueno, aprovecho para actualizar el ranking de valor de mercado, liderado todavía por Argentina, seguido de Estados Unidos y tercero está Canadá. También coloco el ranking de edad, donde pueden ver a José Córdoba que está en color rojo simplemente porque no cumplió con el filtro de edad, pero igual el ranking está liderado por Kendrick Paez, seguido de Kevin Kelsey y Alejandro Garnacho. Y por último, el ranking de goleadores, que este es otro ranking y que es bastante referencial porque de todas formas quienes van a meter más goles son los que son o delanteros o que tienen posiciones de ataque por encima de tal vez las defensas o los laterales. Pero igual, esto es solamente referencial, así que si tal vez ven un defensa que no tiene goles es creo que de lo más normal. Así concluyo con el grupo C, en un siguiente video hablaré del grupo D, así que no olviden suscribirse para que puedan estar al tanto, apoyen con su like también si les gustó el video y comenten que otra clase de videos quisieran ver en el canal. Ya nos vemos en el próximo, chao. ¡Gracias!